Sí, doctor. Mira, yo lo único que conozco es la Guerrero Magadán. Bueno, ahí está la repetición, la manera como el último Guerrero iba entrecaciendo esta victoria. El conteo repentino de tres latidos de Baby Richard. Y ahí estaba la victoria en puerta. En ciernes la victoria del último Guerrero. Un hombre acostumbrado a retos difíciles. Por eso es un luchador en otro nivel, Rivera. Exactamente. Quizá no está publicitado por el Dr. Morales, pero aquí se necesita efectividad. ¿De quién hablan ustedes? No publicita tú, publicita sea a Wagner. Y mira cómo tienes a estos niños rudos, ¿eh? Leobardo Magadán. Sí, efectivamente. Que hay niños inteligentes. Oye, Maga, ¿de quién hablan ambos? Mira, de los rudos, doctor. No, yo hablo de lo que viene, la Rivera Manía. Ay, Jesús. Arely, ¿cómo se siente, mi amor? Arely de Rivera García. Háblenla, bueno. ¿Dónde aprendiste el inglés, Rivera? En un instituto patrulla. No, en el bordo de Tijuana. Ah, pero se va a buen inglés hasta eso. Esa era Arely, la Chica FX. No, no era, es. Y este es el loser. Ah, para seguir con el inglés. Loser, loser. Álmate, loser es winner siempre, por Dios. No, sigues hablándolo como en Chikung Quack. What do you remember? Mira nada más, en un inglés schwarzeano, podríamos decir. O sea, todo destroza. Bueno, aquí seguimos con esta tercera caída, toda la carne del asador. Doctor Wagner Jr. Con ese estilo característico, Wagner Factor podría llamarse este capítulo tercero en esta lucha. El Factor Wagner podría ser fundamental en esta batalla. Vamos a ver, en todo lo alto, el suplex solamente se dejó caer. El último guerrero, la Sotón fue tramabundo, puede vencer. Uno, dos, dos latidos solamente, Riaño. Mira, como ya se integraron, perdón, doctor, que lo diga. No sé de qué medio venga, pero hay una dama fotógrafa. Cómo no, si es una de tus damas, Rivera, que le conseguiste a la fe. ¿Quién? ¿Quién es a la fe de la FIFA? Bueno, aquí está, el último guerrero. Wagner va a saltar en cualquier momento. Ya está en la rampa. El público lo azusa. ¿Qué le pasó hace rato? El público lo anima, viene Wagner, a la uno, a las dos. ¡Bagner! ¡Mortal, mortal! ¡Bagner! Volvió a incendiar los ánimos, Riaño New Generation. Así es, Casanova de Iscali, Magadán, claro que sí. Doctor Wagner volando, reviviendo la gloria. Torre de control, permiso para despegar. ¡Vuelo a once once afirmativo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo a la Wagner! ¿Se vean cuenta del uniforme que trae? La máscara con su espalda es un juego muy estético, pero hoy por la misma espalda le están dando a Barranca. ¡Llévatelo, mi último! ¡Llévatelo, por favor, mi guerrero! ¡Llévatelo, por favor! ¡Llévatelo, mi hermano de toda la región de La Laguna! ¡Ah, ¿para qué le levanta la mano, baby Richard? ¿Qué es eso? Está viendo cómo ve el pulso, Magadán. Sí, como que quería checar si estaban desmayados los brazos, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, Magadán. Eres un auténtico árbol de sabiduría. ¡Pero aquí tiene la toma cenital! ¡Por eso, Teresita Cerro, donde quiera que esté, dices, es mi negro! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay, échale, Guerrerito! ¡Papá, qué es eso, Rivera! ¿Qué es eso? ¡Vas, último! ¡Ay, vas, mi guerrero! ¡Ay, mi guerrero! ¡Ay, Guerrerito! ¿Qué pasó, Riaño? Hace ratito estaba con nosotros. Dios nos lo dio. Lo traíamos de la mano, ¿te acuerdas? Sí, comiendo alpiste, pero... Ya no saben los días, Gavilano Palomo. Alterado con plaguicida por alpiste. Calimano Fantomas. Mira nada más lo que nos está regalando el último guerrero, ¿eh? A ver, médico. Nos está regalando. Así es hablado, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a Bavler? Ahí va, con la ranota. ¿Y qué será? ¡No, ya le voltearon todo el castigo! ¡Venga, un debo de recuenta! ¡Richard, por favor! ¡Ay, este baby Richard! Más lento que los pagos en la tesorería. ¡Muera la maldita tenencia de entrada! Bueno, por allá de Mauricio Hernández, de Mauricio Medina, ¿sí o no? Bueno, me parece técnico, pero ¿por qué figura, por Dios? ¡Muera la mar! ¡Vámonos, señoras y señores, niños y niñas! ¡Ya lo tiene Guerrero! En la esquina técnica, la esquina blanca, la esquina del bien. Doctor Wagner quiere incorporarse. No pasa absolutamente nada. Recuerden, estamos ya en la tercera caída. Viene la desducadora. El toque de espaldas, uno, due, no llega el tren, mi queridísimo Casanova de Iscari. No pasa el tren. Gracias, dueño. Bueno, nada para nadie, señoras y señores. No se muevan mientras tanto. Hasta que les avisemos, se podrán mover. En este momento, alerta. Ya parece Radio 1 de Magadán. No se muevan, no se muevan, no se muevan. De hecho, ni respiren. Ni respiren. Se van a elevar. Porque lo mejor está por llegar. Pero no más del alma, el espíritu sigue. Bueno, aquí viene Wagner. ¡Qué golpazo sobre el último guerrero! Las extremidades inferiores prácticamente se le doblaron. Y sin embargo, se levanta por instrumentos. Esto está color hormiga. Viene el último guerrero. La patada que detiene Wagner. Ambos podrían tener la oportunidad. ¡Fue foul! ¡Fue foul! ¡Fu foul! ¡Fu foul! ¡Clarísimo! ¡No, no, no! ¡Clarísimo! ¡Fue foul! ¡No, no, no, no! ¡Fue foul! ¡Mega foul! ¡Recontra foul! ¡Está peor que árbitro gringo de la Interliga, doctor! ¿Qué dices? ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Cómo lo ve, Reaño? ¿Cómo lo ve? ¡Fue foul! ¡Fue foul! Magadano, usted tiene credibilidad. ¡Faulesote! ¡Claro, ahí está, doctor! ¡Faulesote orduro! ¡Ahora resulta, doctor! ¡Y cómo lo ve, Reaño! ¡Cómo lo ve, doctor! ¡Ganaron nuestros técnicos! ¡Gana, doctor, doctor! ¡Doctor Wagner! ¡Vaulesote orduro! ¡Vaulesote orduro! ¡Vaulesote orduro! ¡Te la creo de cómo la veo, pero de que ganaron nuestros técnicos! Yo ya te voy a pedir una ambulancia ahorita que te trasladen, Reaño. Sí, lo tuyo ya es de locura extrema. Aquí tienen a los mejores aficionados. ¡La familia Hernández Jiménez festejando, como debes decir! ¡Claro, porque saben! ¡Porque saben y gana Doctor Wagner! ¿Qué dijiste, Rivera? ¿Qué dijiste, Rivera? Que ya pedí una ambulancia para que se lleven a Reaño. Que lo interne por locura extrema. ¡Nos vamos, Leobar Leonardo Reaño! ¡Está clarísimo! ¡Pero cuál! ¡Médico serio! ¡Está claro ese bravo! ¡Su ceguera ya es de espantar, eh! ¡Mire! ¡Ah, no, hombre! ¡Megarchi recontra, recontra Paulesotote! ¡Reaño, ya nos vamos! ¡Vámonos, Doctor Alfonso Morales! ¡Pero antes, vámonos con mi maestro, Tony Daddy Yankee Yeamen! Bueno, y pues este 6 de enero, el Consejo Mundial de Lucha Libre desea que todos los niños tengan paz, cariño, que no pasen hambre, que los adultos los comprendamos y que nunca dejemos de soñar los adultos y ser niños. Y por ahí, si ven a aparecer a 3 enmascarados, no duden que detrás de esa máscara estará Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de la ilusión. Pero si ven a otros enmascarados que no sean luchadores, ¡y córrale! Se los ven patrulla, pío. Bueno, señores y señores, a nombre de todo este enorme equipo, Alfonso Morales le recuerda que por Televisa Deportes, la mejor lucha libre del mundo.